Bueno, ahí está, para el conocimiento de Pamela Franco, se conocieron en estas giras, pues estos cantantes con las orquestas se van de gira por diferentes lugares del Perú y se fueron a Chepén y esta chica con su familia estaba de vacaciones por ahí y es ahí como se le acercan, miren el modus operandi, y ese es el modus operandi que a nosotros no nos asombra, porque es el modus operandi de la mayoría de cantantes, de artistas, de tramposos, etc., que nunca van ellos, te mandan a alguien, porque siempre tienen uno, un chupe, que les sirve para conectar con la chica que la ven, que les gusta, le piden el teléfono y son ellos los que hacen el primer alcance, miren, ese video, ella está ya en el escenario, o sea, cuando la invitaron al escenario, Cristian la invitó al escenario, esta ya fue después de la primera vez que se conocieron, esta fue después el segundo evento donde él la invita y la sube al escenario y ella está grabando ahí de detrás del escenario, miren ustedes que le dan la espalda a los cantantes, está detrás de escena, o sea, encima Pamela, entérate, la subió detrás del escenario, Behind the Scenes, y ahí, miren ustedes, él la mira, la señala, es como que si le cantara a ella, ¿ves? Le señalan, ¿visto? ¿Se han dado cuenta? Lo tenemos en una cámara lenta, así como para poder, cuando, ¿no? Y la canción es cuando te enamoras, ¿no? O sea, esa letra todavía, o sea, él como si fuera soltero, porque como la chica dice, para ella era un snack, ella se da un gusto con él, quiere pasar un buen tiempo, un buen rato, y punto, chao, no quiero compromiso, nada, pero esa es su postura, pero la de él, el que tenía que guardar el respeto a alguien y el que le tenía que ser fiel a alguien, era él, el que está comprometido con Pamela, el que vive con ella, el que tiene un hijo con ella, y el que dice públicamente que se va a casar con ella, que es su familia, que la ama, que la respeta, es Cristian Domínguez. Acá, el que falló es Cristian Domínguez, porque las tentaciones pueden haber 20.000, pero él, como lo dijo alguna vez, y lo dijo, de hecho, como palabrería barata, solo repitiendo como mono lo que seguramente escuchó por ahí, que la fidelidad es una cuestión de decisión, eso es cierto, tú decides ser fiel, tú decides no ser fiel, es decisión, y él, en el momento en que manda al chupe a buscar el teléfono de una chica que ha visto entre el público y que le gusta, ahí él decidió ser infiel y faltarle el respeto y quebrar las promesas que le hizo a la mujer que supuestamente ama. Así es como se mueven estos hombres mentirosos, así es como se mueven los tramposos, ¿no? Y además, él todavía decía y se llenaba la boca diciendo, no, un consejo, no subas nunca a una mujer a tu carro, no, 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 mejor para evitar problemas. Sí, cómo no. Claro que sí. O sea, no sé cómo pueden darle espacio en un programa que está dirigido a las mujeres, ¿no? Cómo pueden dejarlo hablar como si fuera un terapeuta desde la experiencia, dice, pero a él la experiencia no le he enseñado nada más que a trampear mejor. Eso es lo único que le he enseñado a él la experiencia, a ser huidizo, a tratar de evadir a los paparazzis y a la gente que lo sigue. Pero él, sus viejas mañas, no las ha dejado.